¡Hola, niños! ¡Ahí queda un ser inmundo! ¡Sin duda, gran amigo! ¡No, primero! ¡Soy yo aquí! ¡El programa de la autoinca! ¡Meteos! ¿Qué pasó? No lo entiendo, ya deberían estar aquí ¡Ah, a mí qué me importa! ¡Grandioso! Ahora llevemos su cadáver al hospital para extraerle los órganos ¡Vaya! Recibirás el trasplante justo a tiempo, Homero ¡Es cabello humano genuino! ¿Esto es legal, doctor? Sí, claro, por supuesto ¿Quién quiere ver a su nuevo y sensual papito? ¡Ándale! ¡Vaya! Si no tuvieras el pantalón abierto, te parecerías a Roger Moore ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Ay! ¡Ahora verás, pelos! ¡Toma! ¡Ten! ¡Esto! Oye, esa es mi cara, idiota ¡Alto, bola peluda! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quíteme alta! ¡Niña! ¡Pasosos! ¡Vaya! ¿Qué tal, Homberín? Temo que vas a tener que devolver esa canasta inmediatamente ¡No es agradable golpear al Guardian Ned! ¡¿Quieres que te golpea aquí?! ¡No, no! ¡La limonada! ¡Miren la limonada! ¡Arranca, por favor! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Feliz cumpleaños, Amy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Amy! ¡No! ¡No! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, basta! ¡Por favor! ¡Sálvame, Artur! ¡Por favor, salgan de aquí sin mí! ¡Jamás! ¡Sígueme! ¡No! 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 Alcalde, el gordo Tony me pidió que le diera esto. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estúpido! ¡Me diste el beso de la mu... ¡Oh, diablos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, Avengers! ¡Ah! ¿Fue divertido ir a Las Vegas? ¡Ah! ¡Demasiados niños! ¡ah! ¡Sí! ¡Eso fue fantástico! ¡Ah! ¡Apártense de mi páramo, malvadas criaturas! En realidad, preferiríamos quedarnos Ustedes están pensando hacernos daño ¡Hállese, alcalde! ¡Están contando otros secretos! El señor tiene que ayudar Nuestro secreto de esta noche Bueno, no es cierto No quisiera parecer un fanáticos desquiciados, pero... Querido Skinner, parece que ya tenemos un equipo de béisbol Y usted sabe... ¿Quién está en primera? ¡Papá! ¡Esperen! ¡No se angustien, hijos! ¡En lo que le voy a hacer! ¡Yumanji! ¡Que nada de las películas funciona! ¡Vaya, mamacita! ¡Vaya, vaya, vaya! Creo que será un duelo como de película ¡Muy bien! ¡Dio resultado! ¡Las puede dibujar! ¡Ay, no! ¡Me van a borrar! ¡Órale, hijo! ¡Tenemos una instalación! ¡Oh, Red! ¡Red! ¡Oh, Red! ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Francamente, querida, Kasebo, nos te amo ¡La puerta estaba abierta, jefe rompelotono! ¡Ya no hay... Oiga, Smithers Dice que pintó a todos sus compañeros así Hasta que Cauce baja como Lewinsky, señor ¡Y tienen al monstruo del lago Ness! ¡No a ti! ¡No a ti! ¡No, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡Van a enfurecer! ¡Toga! 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 ¡Dos mil! ¡Much! Así que les voy a suplicar Se ajusten sus cinturones de seguridad Cuando alcancemos los 10 mil metros de altura Normalmente desaparece Pero hasta este momento Solo tendremos que preocuparnos